La consulta no es sobre si el pueblo quiere la revocación del mandato, sino para que la mayoría de los votantes acuda a las urnas obedeciendo el insistente llamado del mandatario federal que trabaja por la continuidad de su partido, así lo señaló la revista Busos de la Noticia en su reportaje principal. De acuerdo con los analistas retomados por Busos, Andrés Manuel López Obrador junto con su partido han realizado una campaña millonaria maquillándola de anónima, violando las leyes electorales. La 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus incondicionales han efectuado una campaña permanente, empleando toda la estructura del poder público, llegando incluso hasta amenazarlos, como lo expone el reportaje principal de Trinidad González de este semanario. Reportó Jesús Anaya.